Nosotros estamos atendiendo alrededor de un 25 o un 30% de la consulta en las últimas semanas, casi que exclusivamente, virus respiratorios. Estamos hablando de cuántas personas atienden a diario y cuánto de esas? En promedio nosotros estamos atendiendo en los últimos meses 550 pacientes diarios, estamos hablando de 150 a 200 pacientes que nos están consultando por diferentes virus respiratorios a diferente nivel. ¿Han tenido algún caso grave particularmente? De momento no. Esta es la estadística que se maneja en el área de emergencia del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Ceredón. Con el aumento en las lluvias también incrementa la atención de la población por enfermedades respiratorias. Cada año en virtud de la tendencia que muestra que diversas enfermedades infecciosas se disparan con regularidad durante este periodo, por lo que la adopción de medidas higiénicas en estos lugares son clave para mitigar el impacto que generan en la salud de los más pequeños y también de la población en general. Ya empezamos con el pico de enfermedades respiratorias. Hemos tenido múltiples consultas a todas las edades, niños, adultos y jóvenes que nos están con transmisión de emergencias por infecciones de vías respiratorias con síntomas como tos, fiebre, dolor de cuerpo y congestión nasal. En ese sentido nosotros lo que hacemos es estimular a la población de que tomen las medidas de precaución a la hora de saludar, a la hora de estornudar, a la hora de toser para no transmitirle a otros pacientes sanos la enfermedad y así disminuir el contagio. Y a la vez consultar el ejercicio de emergencias cuando presentan síntomas graves como fiebre o falta de aire. Por ello piden fortalecerse las medidas higiénicas, la limpieza, la práctica del lavado de manos y el protocolo de toser y estornudar como principales medidas para acortar la transmisión de los agentes infecciosos.